para municipal de agua. A través de este servicio, los grupos de atención prioritaria recibirán botellones de agua para la familia y botellas de trescientos mililitros para consumo personal. Esta es una nueva obra que definitivamente mejora la calidad de vida de las personas y es una iniciativa del alcalde que piensa en su gente. Por eso pedimos una vez más un fuerte aplauso. Gracias al líder constructor por acompañarnos esta tarde en la presentación de la primera planta municipal de agua. Y queremos de la misma forma esta tarde agradecer la importante presencia de la magíster Patricia Zambrano Bermeo, directora ejecutiva del Patronato Municipal de Inclusión Social, así como también de la ingeniera Mirna Romo, gerente de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado. Queremos muy comedidamente invitar a la mesa principal al padre Juan Bautista, párroco de la cooperativa Che Guevara, que nos acompaña también esta tarde. Bienvenido, gracias. Así también queremos expresar un atento saludo a la doctora Arleth Cubi, virreina del Cantón Santo Domingo. Y de la misma forma la señorita Kenia Sarango, primera finalista de Reina de Santo Domingo. Reiteramos la bienvenida para todos ustedes, nos ponemos de pie. El himno nacional de la República del Ecuador, coreado por todos los presentes, da apertura oficial a este acto emblemático en la historia de Santo Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Tomamos asiento, por favor, gracias a los medios de comunicación que generan su señal desde la calle Éperas y La Lorena en Santo Domingo y llevan la transmisión en vivo de este importante acto institucional. Enseguida, las palabras de bienvenida están a cargo de la ingeniera Patricia Zambrano Bermeo, directora ejecutiva del Patronato Municipal de Inclusión Social. Adelante, señora directora. Buenas tardes con todos los presentes. Quiero expresar un cordial saludo a nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, que él siempre está preocupado por cada uno de los santodomigueños y de las familias más vulnerables de Santo Domingo. Y esta planta es un gran ejemplo de ese trabajo arduo que lleva día a día. A la ingeniera Mirna Romo, gerente de la IMAPA Santo Domingo, a la señorita Arleth Cubi, virreina del Cantón, señorita Kenya Sarango, primera finalista, reina de Santo Domingo, del padrecito Juan, gracias por acompañarnos, y cómo no, saludar a ustedes, nuestros usuarios del Patronato Municipal de Inclusión Social, que nos motivan día a día a seguir construyendo un mejor futuro para ustedes y para sus hijos. Tenka, agua pura, agua segura. Este proyecto nació por la preocupación, por la preocupación de nuestro personal médico del Patronato Municipal y del proyecto Atención Emergente para familias en situación de crisis, ya que en las atenciones médicas se pudo determinar que existía gran cantidad de niños menores de 5 años con parasitosis. Es por ello que en convenio con EMAPA, pues, hoy es una realidad la planta embotelladora Tenka Agua Pura, con una capacidad de 12.000 litros de agua purificada diaria, que nos va a permitir llegar a embotellar diariamente 600 bidones de 20 litros y 20.000 botellitas en presentación de 300 ml. Mismas que serán distribuidas a cada uno de los sectores más vulnerables de Santo Domingo, a esa madre de familia que no tiene cómo comprar un bidón o un botellón de agua. Esta agua va a ser totalmente gratuita, y para que nuestros niños, en vez de que tomen agua... Y para que nuestros niños, en vez de que tomen agua de los grifos en su escuela, pues puedan llevar su botellita de agua, Tenka, Agua Pura, Agua Segura. Bienvenidos y ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva nuestro alcalde! Tenka, Agua Pura, Agua Segura. Juntar dos instituciones hermanas de la municipalidad, como la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantaridado, así como el Patronato Municipal de Inclusión Social, son sin duda el mejor esfuerzo de cooperación entre las partes con un solo objetivo, atender a los grupos de atención prioritaria. En su orden, enseguida la ingeniera Mirna Romo, como gerente general de la EMAPA SD, realizará la explicación de este proyecto denominado Tenka, Agua Pura. Muy buenas tardes, señor alcalde. Wilson Heraso. Ingeniera Patricia Zambrano, directora del Patronato Municipal de Inclusión Social, demás dignas representantes de la belleza que nos acompañan hoy tarde, Padre Juan, que también está invitado. Esta distinguida ciudadanía, que hoy se ha dado cita, como dijo la compañera Patricia, realmente es un proyecto importante, que ha sido liderado por nuestro alcalde, que nació precisamente de esto, de garantizar la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Por eso, se firmó un convenio interinstitucional en donde tanto la EMAPA como Patronato hemos hecho una inversión grande para de esa manera poder dar agua pura a los sectores vulnerables, sectores que han sido identificados prioritarios para poder garantizar la salud y la vida de los niños y jóvenes. El proyecto cuenta con una embotelladora que procesará alrededor de 600 botellones diarios y que serán distribuidos en los diferentes sectores. La edificación tiene 80 metros cuadrados en donde se implementó la planta embotelladora. De esa manera distribuiríamos los bidones de 20 litros, así como también las botellitas de 600 mililitros y 300 mililitros. Se ha realizado la capacitación del personal de EMAPA, quienes estarán a cargo de su proceso de embotellamiento. Los sectores que han sido considerados y que van a ser beneficiados, Cooperativa Carlos Ruiz Burneo, Cooperativa Laura Flores, Cooperativa Libre Ecuador, Cooperativa Marial del Rosario, Asentamientos de la Santa Marta, La Castellana María de Belén. Esto suma alrededor de 5.400 predios que han sido ya ubicados y de esa manera establecidos para poder ser beneficiados. La calidad de agua pura será envasada en bidones, no contendrán sales ni partículas pesadas, no poseerán microorganismos, será purificada mediante el método de osmiosis inversa, será embotellada y sellada herméticamente para ser distribuida y entregada a los grupos vulnerables. Trabajar por el agua es trabajar por la vida. Queridos compañeros, esta tarde les invito a unirnos para en un solo equipo seguir trabajando, porque juntos combatimos la desnutrición infantil, juntos garantizamos la salud y la calidad de vida de los santodomigueños, juntos construimos la ciudad moderna que nos merecemos. Buenas tardes, muchas gracias. Queremos agradecer a la ingeniera Mirna Romo, gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Santo Domingo. Bueno, tras la explicación, queremos como todo proyecto poner en manos de Dios este momento tan especial que vive Santo Domingo. Por ese motivo queremos invitar muy comedidamente al párroco de la Iglesia de la Che Guevara en el noroccidente de la ciudad para que se sirva a realizar la bendición de este acto especial dedicado para las familias vulnerables de Santo Domingo. Muy buenas tardes con todos. Antes de hacer esta bendición, quisiera iniciar de esta manera. Las autoridades tienen el deber de hacer obras y nosotros los ciudadanos tenemos el deber de agradecer y cuidarlas. El agua es la vida. Si es la vida, tenemos la obligación de cuidarla. ¿Quién ha creado esta criatura agua? Es Dios. Por eso hoy vamos a bendecir esta mega obra en bien común de toda la ciudadanía. Vamos a ponernos de pie para iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios eterno que con tu amor de Padre no dejas de atender a las necesidades de los hombres. Derrama sobre esta obra la abundancia de tu bendición y santifica con tu gracia a los que construyeron esta obra. y los que van a cuidarla. Para que obrando según tus mandatos, aprovechando el tiempo presente, lleguen un día a la morada que tienen preparada en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo que nos redimió con su muerte y resurrección. Que Dios colme nuestra fe de alegría y paz. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo derrame en nosotros sus dones. queremos pedirle muy comedidamente al Señor alcalde que nos acompañe si es posible por favor la bendición de esta plancha encoteladora municipal que estará al servicio de la comunidad. De la misma forma queremos agradecer al licenciado Francisco Caracol concejal de Santo Domingo que está presente en la inauguración y entrega de la importancia de la ingeniera Patricia Sanbrano y el leo de la misma forma a la ingeniera Villa Números. Queremos aprovechar para agradecer la presencia de las delegaciones en este momento el ingeniero Wilson Arazo junto con el Padre Juan realiza la bendición de las instalaciones del sistema de embotelladura y purificadora de agua potable proyecto en conjunto entre el Patronato Municipal de Inclusión Social y la empresa pública municipal de agua potable con lo cual pues se entregará a cinco importantes sectores de Santo Domingo agua embotellada o en bidones a través de características de última tecnología. Después del proceso justamente de bendición regresamos a lo que es el área comunal en donde se está realizando este proceso de inauguración de esta importante planta embotelladora tenca agua pura vamos a ponernos de bien para decir esta oración que el mismo Jesús es el Señor Padre el Señor esté con que la bendición de Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre un fuerte un fuerte un fuerte aplauso el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a pensar en ese Santo Domingo moderno solidario en ese Santo Domingo que hoy tiene el color esperanza y le damos la bienvenida a la vocalista que nos trae esta canción denominada color esperanza para celebrar este momento especial adelante Nathalie Hola, hola, hola Ya Hola, hola, hola Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre en un lugar de que las ventanas se pueden abrir de la distancia tendrí que decir que ayudarás mirando siempre en tu lugar saber que se puede querer que se pueda quitar de los miedos sacarlos afuera pintar de la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón leer que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día te irá te ayudará mirando siempre en tu lugar que la tristeza se puede abrir que la tristeza se puede abrir te aleje de ti que el lugar te ayudará mirando siempre una vez más saber que se puede querer que se puede querer que se pueda quitar de los miedos sacarlos afuera pintar de la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón querer que se pueda pintar de los miedos sacarlos afuera pintar de la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón estará con los car en el sol ¡Eso! Y que viva y que viva la vida y que viva la esperanza pintar de la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón querer que se pueda querer que se pueda pintar de la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón con el corazón con el corazón sabe que se puede quitar de los miedos sacarlos afuera pintar de la cara color esperanza pintar de la cara entrar al futuro con el corazón sabe que se puede se puede intentar querer que se puede querer que se pueda pintar de la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón querer que se pueda pintar de los miedos sacarlos afuera pintar de la cara color esperanza pintar de la cara entrar al futuro con el corazón con el corazón con el corazón con el corazón nuevamente la tierrita sáchila y le agradecemos a nuestro alcalde por impulsar este importante proyecto que hoy se hace realidad con ustedes el ingeniero Wilson Eraso Argoti ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva! Bueno, estoy muy contento porque tengo en mis manos a Tenka que es el agua pura mire la capacidad de nuestros funcionarios de nuestros trabajadores de nuestra gente de Santo Domingo solo hay que ponerle un poco de voluntad de amor de cariño cuando se hacen las cosas y aquí están los resultados por eso en esta tarde en ustedes mis ciudadanas y ciudadanos yo quiero en primer lugar felicitar a dos instituciones que en el cumplimiento de lo que dice la ley cuando se hace una empresa pública o una empresa anexa a un gobierno municipal hay coordinación hay resultados nos demoramos un poquito pero aquí está el resultado porque yo soy de los empresarios modestos que me guío por los resultados atrás tiene que quedar solo hablar hablar y ofrecer eso ya quedó atrás para el pasado por eso en esta tarde para mí es un gusto que la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado que tiene su competencia y que tiene que hablar de agua hoy está hablando en los hechos cuando ha hecho un acuerdo estratégico y va orientado en especial a los más necesitados a los que más requieren de cuidar la vida la salud cuando van a tomar agua debidamente tratada debidamente purificada y por eso quiero también agradecer este esfuerzo del patronato a las dos instituciones a la cabeza Mirna y Patricia y quiero un aplauso para estas dos mujeres ahora estoy comprobando que cuando las mujeres se empoderan ahí están los resultados mis felicitaciones creo que en las siguientes etapas seguiremos nombrando mujeres no más bueno no lo justo en función de los resultados yo sí quiero felicitar en esta tarde saludarles saludar a la virreina que está aquí la doctora Arlette Cubi saludarle a Kenya casi ni cambio de nombre perdón y Kenya que nos acompaña al compañero concejal Francisco y a usted padrecito por haber dado las bendiciones porque esta es una bendición que va para un producto que va a llegar a los que más necesitan y ahí estamos cumpliendo una gran labor saludarles a todos y cada uno de ustedes compañeras compañeros dirigentes que están en esta tarde acompañándonos a los funcionarios municipales que esto sea la muestra de todos los grandes logros que vamos a hacer en los próximos meses en los próximos años Santo Domingo va a ocupar el sitial que merece como dice nuestro himno porque eso se trata de hacer el esfuerzo de buscar mejores días para nuestra población yo en esta tarde me encuentro muy satisfecho porque al finalizar casi el año se logra concretar un proyecto que lo hemos venido pensando luego ejecutando y hoy lo inauguramos me alegra porque van a recibir gratuitamente esto no es competencia para nadie que de pronto van a pensar que ya va a bajar las ventas de los emprendedores de Santo Domingo esta agua y el agua que entregarán en todos y cada uno de los hogares que son más de 5.400 predios esos son gratuitamente por eso tiene etiqueta dice Garito el valor sin costo esto es gratis para la gente porque es lo que queremos buscar muchas veces la gente la gente humilde no tiene ni para el pasaje pues y peor va a tener para poder comprar un motellón de agua entonces a ustedes ciudadanas y ciudadanos porque tenemos que buscar igualdad buscar mejores condiciones de vida pero en la práctica pues en los hechos por eso tengan la plena seguridad que nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo con nuestros compañeros concejales con las compañeras concejalas en el cumplimiento de su obligación de trabajar de buscar alternativas por eso hablamos hoy de agua y seguiremos hablando de muchas otras cosas más ya van a ver el día viernes para cual los invito también cuando hay voluntad cuando hay técnica cuando hay ingeniería porque la ingeniería es para ingeniarse y buscar la solución a los problemas pues ya van a ver el viernes como se inaugura uno de los pasos a desnivel más emblemáticos no de Santo Domingo sino de la región y del país porque son estructuras especiales que han sido objeto de visitas de análisis de las universidades y a propósito de universidades todavía estoy feliz y contento porque estuvo aquí la ministra del Cenecir estuvo aquí el presidente del Consejo de Educación Superior tuvieron que pasar más de 50 años para que hagamos justicia para que vuestros hijos nuestros nietos tengan oportunidad de estudiar algunos opinan por opinar dicen no es que solo son extensiones no saben ni lo que opinan es una sede de una universidad reconocida en todo el país la sede implica autonomía administrativa y financiera ya tenemos los recursos para construir los edificios y hasta el terreno con escrituras ya están creadas en Santo Domingo para vuestros hijos 10 carreras de licenciaturas una de abogacía y sabe quién va a poder ir a estudiar los hijos del pueblo pues los que nunca podían antes porque antes el que podía tener algún recurso iba a una universidad pagada porque el cemento es pagado pues señores y los que no tenían plata se quedaban sin estudiar hoy tienen 11 carreras en la una universidad y lo que la semana anterior se aprobó y ya se trajo por parte del consejo de educación superior van a estudiar ingeniería civil para que haya más ingenieros arquitectura ingeniería de administración de empresas ahora sí mis ciudadanas y ciudadanos sus hijos con 14 carreras que estudien lo que quieran para que se desarrollen intelectualmente Santo Domingo va con pasos firmes Santo Domingo este desarrollo nadie lo va a detener ya se acabó el cuenteo en cada campaña asomaban a ofrecerles de todo y nunca les hacían las cosas tienen que decirse por su nombre a Santo Domingo tiene que comenzar a respetarle y una manera de respetarle es de asomarse a ofrecer y a ofrecer en cada campaña porque no cumplieron pues los que ya fueron prefectos alcaldes alcaldes porque no hicieron cuando estuvieron que se acordaron ahora recién de hacer las cosas no más mentiras con Santo Domingo no enseñemos a mentir a los niños la política es el honor circunstancial de administrar de hacer la tarea Dios nos ha bendecido con la vida en 24 meses miren lo que está en Santo Domingo los anteriores no hicieron un solo coliseo ni uno ni prefectos ni alcaldes en 24 meses 95 coliseos señores en Santo Domingo no esas son las cosas que hay que decir a veces puede sonar como que fuera una crítica no pero hay que comparar pues en 50 años cero coliseos para los Santo Domingueños en 24 meses 95 coliseos cuando ha habido un alcalde un prefecto que haya conseguido y que les ayude a los jóvenes para que estudien para que emprendan 10 mil jóvenes bachilleres que salen cada año recibirán cada uno una tablet para que puedan estudiar o emprender gratuitamente 10 mil cada año a veces les escucho que es que hay que enjuiciarlo al alcalde ¿por qué? porque comete el pecado de hacer gestión para que los más pobres los están en los barrios más humildes si los padres de familia saben pues a veces no tienen para el pan no tienen para un litro de leche y si a veces son 3 niños y 2 jóvenes son 5 pasajes para ir a la escuela o al colegio y como tienen que regresar a la casa 5 de regreso 10 pasajes la gente humilde a veces deja de comer los papases para dar para el pasaje para que vayan a estudiar aunque digan que me vayan a enjuiciar los politiqueros y mentirosos de siempre mientras yo sea el alcalde los niños que van a la escuela al jardín y que van al colegio los jóvenes seguirán viajando gratuitamente en los pasajes del bus urbano no vamos a permitir que detengan el cambio y la transformación no de ser porque el alcalde de acá de Santo Domingo está malo está loco pues porque cree que la señora alcaldesa de Guayaquil acaba de tomar la misma medida desde enero en Guayaquil los niños y los jóvenes también irán gratis en la metrovía por eso son ejemplos que toman de Santo Domingo ojalá también en los próximos días los gobiernos municipales inauguren así una planta de agua para darle agua pura y purificada a su pueblo así como hacemos en Santo Domingo por eso la democracia por supuesto que permite hablar abrir la boca ofrecer de todo pero tiene que aprender a ser serios el día de hoy le he pedido conforme me permite la ley la licencia sin sueldo voy a salir desde el 3 de enero hasta el 5 de febrero hacer mi propuesta de trabajo y saben por qué me inscribí mis ciudadanas porque la pandemia me quitó dos años pero Dios me regaló vida para venir para retornar y para seguir haciendo la tarea y voy a completar y la voy a completar nada va a detenernos para hacer la tarea de hacer la ciudad moderna Dios permite y mi pueblo así lo decide me tendrán haciendo todas las cosas que faltan porque porque conmigo vamos a hablar de las cosas que hacemos no las que decimos al menos van a tener días mejores los hijos los nietos nunca pudieron hacer una unidad educativa municipal tenga la plena seguridad que en los próximos meses el próximo año crearé la primera unidad educativa municipal para que no ande rogando un cupo en los colegios para que estudien nuestros hijos voy a incentivar en los jóvenes lo que es el emprendimiento estoy buscando alianzas estratégicas para poder crear el banco de la vivienda municipal que lo estoy ya encaminando porque necesitamos impulsar también luego la construcción en las manos también de los grandes maestros que hay certificados de los ingenieros de los arquitectos vamos a generar trabajo vamos a generar comercio Santo Domingo es básicamente comercial por eso mi compromiso en esta tarde es seguir apoyando nuestros proyectos gracias a los concejales por el apoyo también que han dado a estas iniciativas que van en beneficio de los más pobres de los más necesitados por eso con Wilson sonerazo seguiremos de la mano junto al pueblo para seguir haciendo más vías asfaltadas sin mis cooperativas más pasos a desnivel en mi ciudad más coliseos más parques infantiles más seguridad más salud más apoyo a los más pobres en lo que corresponde desde el patronato por supuesto más universidades porque vamos a seguir fomentando sólidamente el tema de las academias y por supuesto más agua para vivir y cuidar la vida que Dios nos da ¡Viva Santo Domingo! Muchas gracias ¡Viva! 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 Y queremos también aprovechar este momento para hacer una cordial invitación este miércoles se realiza la inauguración del primer centro de desarrollo infantil emblemático el más grande que tendrá Santo Domingo gracias también el inicio de la obra el inicio de la obra gracias a la alcaldía del ingeniero Wilson Erazo todos están cordialmente invitados a las quince horas tres de la tarde en la cooperativa de vivienda diecisiete de diciembre once de la mañana hay una corrección en la hora once horas todos están cordialmente invitados y a estos proyectos que hoy marcan un hito en la historia de Santo Domingo se suman los comedores municipales la entrega de medicamentos gratuitos y la salud que en la administración del ingeniero Wilson Erazo es un derecho para todos los santodominguenses y con estas noticias nos ponemos de pie para juntos cantar con orgullo y esperanza el himno al cantón Santo Domingo del ingeniero Wilson del ingeniero Wilson del ingeniero Wilson El abril del abril del abril del abril del abril Oh, gloriosa ciudad que a la orilla del hermoso coche florece Yo te abundo, que pronto tu mente sería el auré que mereces Yo te abundo, que pronto tu mente sería el auré, el auré que mereces ¡Viva Santo Domingo! Muy comedidamente queremos invitarle al señor alcalde al ingreso de la planta embotelladora municipal de agua potable de agua purificada para realizar la entrega y debilizamiento de una placa que en gratitud de las familias de Santo Domingo van a entregar A continuación, la ingeniera Patricia Zambrano y la ingeniera Mirna Romo acompañarán al señor alcalde para realizar el debilizamiento de esta placa de reconocimiento y gratitud Dos, tres, un fuerte aplauso por favor El contenido es el siguiente Tenca, agua pura, Santo Domingo Los moradores de las comunidades queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento y reconocimiento al señor ingeniero Wilson Erazo Argoti, alcalde de Santo Domingo por pensar siempre en las familias de nuestro cantón y del mejoramiento de nuestras condiciones de vida Con cariño y afecto, los moradores de Santo Domingo acompañan la entrega de esta placa Y a continuación se realizará el corte de cinta Muy comedidamente queremos solicitarles A los presentes por favor vamos a hacer un poquito un pasito hacia atrás Gracias A ver vengan las representantes de la comunidad Para allá, para allá, alen más, alen más, más, más Alen, 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 eso, para allá Eso, ahí se agarra el panacito El esfuerzo de las dos empresas Tanto el mapa como el patronato Es para poder beneficiar a los que más necesitan Y tenga la plena seguridad que vamos a seguir invirtiendo Para buscar el equilibrio social entre los santodomingueños Ahí también construimos seguridad Ahí también llegamos a cumplir En las buenas acciones Que tenemos que hacer por todos nuestros semejantes Por eso en esta tarde La voy a invitar a una dama que la veo desde aquí Venga, a la chica ¿Desde Lébano? Venga, sí Ah, ya bueno, ya se me vino para acá Venga, por favor ¿Cómo es? El dinero que hemos invertido aquí Ustedes saben que no es el dinero del alcalde El dinero de los señores concejales Ni de los gerentes Ni de los funcionarios Esos son dineros del pueblo de Santo Domingo Por lo tanto, en una mujer Del pueblo como Verónica Desde Lébano Le voy a dar este honor De cortar la cinta Para poder declarar Inaurada Uno, dos y tres ¡Viva Santo Domingo! De esta manera, a nombre de la alcaldía de Santo Domingo Agradecemos a todas las familias Por acompañarnos en la presentación De esta planta embotelladora de agua Tenca, agua pura Reiteramos la invitación Este miércoles Desde las once de la mañana Inician oficialmente los trabajos Del centro de desarrollo infantil Otro proyecto emblemático De la alcaldía Del ingeniero Wilson Erazo También En el transcurso de esta semana Se realizarán Entregas masivas De ayudas técnicas Y humanitarias De la misma forma Queremos reiterar Que continúan A disposición De las familias vulnerables Dos comedores municipales Que brindan alimentación Gratuita A seiscientas personas Aproximadamente Y de la misma forma La medicina Siempre la va a encontrar En la alcaldía Del ingeniero Wilson Erazo En la farmacia Del pueblo Bueno amigos Quienes estuvieron Esta transición en vivo Se acaba de inaugurar De manera oficial La primera planta Purificadora Y de tratamiento De agua potable Municipal En Santo Domingo En este caso Justamente Vamos a escuchar Un poquito Unas palabras De la ingeniera Patricia Zambrano En realidad Justamente Para llegar Con este servicio De agua envasada Embotellada A cada una De la población Más vulnerable De nuestro cantón De Santo Domingo A familias Que no tienen Cómo adquirir Un botellón O bidón De agua Para su hogar A esa madre Que no tiene Cómo enviar Una botellita De agua A la escuela De su hijo Y él Tiene que tomar Agüita Directamente Del grifo Tomando en consideración Que esto Causa Parasitosis En los niños Y es una enfermedad Muy grave Nosotros Como alcaldía De Santo Domingo Pues hemos Tenemos al momento Lo que es Tenca Agua Pura Nuestra embotelladora De agua Que distribuirá Agua totalmente Gratuita A los sectores Más vulnerables De Santo Domingo Inicialmente Son 5.403 Predios Que llegarán A este servicio Totalmente Gratuito Nuestra planta Es una planta De última tecnología Que envasará 600 bidones Diarios Y 20.000 Botellitas De 300 ml ¿Cómo ustedes Como patronato Han hecho El levantamiento Tal vez De estos sectores Claro que sí Nuestro equipo médico Pues en varias Brigadas médicas Que se han realizado En territorio Han podido determinar Los sectores Que justamente Necesitan De este servicio Que vamos a brindar Actualmente Totalmente Gratuito En un futuro Se introducirá A sectores Que tal vez Importantes Palabras De la ingeniera Patricia Zambrano En lo que ha sido Esta inauguración Oficial De la primera Embotelladora Y purificadora Municipal De Agua Tenca Agua Pura Gracias a todos Aquellos que estuvieron Esta transmisión En vivo Manténgase En el tanto Pues pronto Le tendremos Más noticias Importantes Para el Cantón Una excelente Una excelente tarde Y hasta una pronta Oportunidad Agua Pura Agua Pura